El secreto de cómo Schirin Móvile pasó de ser un futbolista promedio a ser mejor que Messi y CR7. Hasta que cumplió 30, ¿eh? Aunque en la última década los galardones individuales del mundo del fútbol han sido mayormente acaparados por el crack portugués Cristiano Ronaldo y el astro argentino Lionel Messi, destapando la polémica cada año sobre quién lo merecía más y muchos otros debates, hay un premio que no da pie a discusiones, pues se gana pulso goleador, la bota de oro, donde no hay otro criterio de evaluación que la cantidad de anotaciones que un bombardero en Europa es capaz de hacer a lo largo de una sola temporada. Y este año, pese a que las campañas hayan sido suspendidas en las principales ligas del viejo continente debido al coronavirus, hay un romperredes que se perfila a desbancar de la contienda por la bota de oro tanto a CR7 como a La Pulga. Y se trata nada más y nada menos que de Schirin Móvile, delantero y capitán de la Lazio de Italia, donde esta temporada registra 27 anotaciones, acumulando una puntuación total de 54 puntos. Pero si estas cifras aún no te logran sorprender, tengo que contarte que esto lo está logrando con 30 años de edad. Es correcto, no es ningún jovencito, pero ¿cómo ha logrado pasar de ser un jugador promedio a ser mejor que Cristiano y Messi? Esto te lo revelaremos hoy en La Gambetta, por lo que mejor no te despegues de tu pantalla que te aseguro que te llevarás más de una sorpresita. Schirin Móvile surgió de las categorías inferiores de la Juventus Club en el que debutó a los 19 años y permaneció ahí durante dos temporadas antes de ser cedido al Siena de la Serie B de Italia, momento en el que iniciaría un peregrinar en el que tomaría la experiencia que hoy en día le está redituando. Aún en la segunda categoría del fútbol italiano, Móvile también figuró en el Groseto y Pescar, clubes en el que tomó el fogueo necesario para volver a la primera división con el Genoa. Aunque para mala fortuna de Schirin Móvile, su estadía en el club de Genoa fue discreta y fue cedido al Torino, donde alcanzó uno de sus puntos altos de su carrera, marcando 22 goles en una temporada, anotaciones que no pasaron desapercibidas por el Borussia Dortmund de Alemania, club que lo fichó en el 2014 con un contrato de cinco años. Pero ante todo pronóstico, la carrera de Schirin volvió a tornarse gris tras una temporada con los alemanes y fue traspasado al Sevilla, club que lo terminó por vender a la Lazio, donde Schirin tomó todo su aprendizaje para explotar como centro delantero este año. Pues lo que pareciera un secreto difícil de explicar, se trata nada más y nada menos que de sacarle jugo a todo su andar futbolístico, la disciplina táctica implícita del fútbol italiano, la fiereza de la competencia de la Serie B, la intensidad del fútbol alemán y la dinámica del balompié español, estilo que fusionó para desatar un ritmo goleador sin precedentes en su carrera. Pues con casi media campaña por delante, está a dos anotaciones de alcanzar su mejor registro en una temporada, la cual fue de 29 goles en la 2017-2018, sin mencionar que está por delante de auténticos cracks mundiales como Robert Lewandowski, Timo Werner, Erling Haaland, Cristiano Ronaldo y Lionel Messi en la puja por la bota de oro. Y de coronarse como campeón goleador del fútbol europeo, Immobile será el primer italiano en ganar la bota de oro desde la campaña 2006-2007, cuando el ex-crack de la Roma, Francesco Totti, se apropió del galardón con 26 unidades. ¿Será que por fin alguien le pone un alto al reinado de Messi Cristiano? Digo, esto aún está por verse, pero de lo que sí podemos estar seguros, es que con tenacidad y dedicación, un futbolista, aunque ya sea maduro, puede alcanzar su mejor rendimiento. Así que ya lo saben amigos, nunca den nada por sentado y tomen la historia de Chiro Immobile como motivación.